Hoy es el día dulce de la semana y nuestro invitado tiene el reto de cocinar con ingredientes que no son tan comunes en su repostería o en su pastelería. Él, como buen argentino, trabaja mucho con frutos rojos, con fresas, con duraznos, con ciruelas, pero ingredientes como las chubas, por ejemplo, son una novedad para él. Hoy, Agustina de Lardín nos acompaña y con su creatividad, obviamente, y su técnica, nos va a enseñar un postre delicioso utilizando este ingrediente tan colombiano. La Sartén por el Mango A pedido del público, te cuento, tiene, mejor dicho, club de fans. Siempre comentarios divinos cuando se presenta Agustina de Lardín aquí en nuestra cocina y gracias de verdad, Agustina, por recibir la invitación. No, Luz, gracias por invitarme, siempre la pasamos bien y siempre disfrutamos lo que hacemos. Bueno, y ahora yo lo mencionaba al inicio del programa, o sea, tú como pastelero, como repostero, y además como argentino, genio y humilde, mentira, siempre trabajan con otro tipo de frutas, no estas frutas tan tropicales. No, no, digamos que los frutos amarillos no son el común denominador en Argentina. Vos bien lo dijiste, frutos rojos, los calafates, las grosellas, qué sé yo, pero uchuas, a mí me inauguraron con uchuas y con esto acá en Colombia. ¿Verdad? Sí. O sea, llegaste aquí a conocer frutas como cuáles, la uchuva. La verdad es que el primer día que yo llegué, llegué a Llano Grande y me invitaron a lo que era un asado típico colombiano y estábamos en un lugar donde también vendían frutas y veo la pitaya, veo la granadilla, veo la uchuva y digo, yo quiero probar todo esto. Lo probé todo junto. No. Sí. Y sobreviviste para contarlo. Y digamos que sí, logré pasar la noche, pero sí, a gatas, como decimos en Argentina. Claro, porque ya con la pitaya tienes, ¿sí o no? Ya con eso es suficiente, sí. Pero son frutas lindas. Digamos que ya como repostero, como chef, como creador de sabores, ¿qué aportan, por ejemplo, a las preparaciones y las has incorporado ya en tus recetas también? Definitivamente hay un dicho que ustedes dicen acá, que es donde fueres, haz lo que vieres. Entonces, claramente acá uno es imposible no enamorarse de los productos que ustedes tienen, de los frutos amarillos, de los colores que dan, de los sabores que tienen. A mí me parecen genialmente espectaculares y me parecen un tesoro colombiano. Y bueno, estamos acá. Maravilloso. Hay que aprovechar. Bueno, señor, entra sorpresa, porque ya veo que tiene ahí todo listo para este mousse de uchuvas con cremoso de chocolate. ¿Esa la conoce? La gulupa. La gulupa. Esta es una fruta como muy reciente, la verdad. Es que hasta hace unos cinco años no se hablaba de ella. Muy similar al maracuyá. Eso he escuchado. Sí. ¿No la has trabajado? La he trabajado poco. Ajá. La he trabajado poco. Arranca hoy. Esto no estaba en el contrato. Había contrato. Esto no estaba en el contrato. Había contrato. Perfecto. Listo. Vamos a empezar entonces de una vez. Ok. La voy a colocar a un costadito porque me da miedo. Vamos a empezar. Vamos a empezar a cocinar entonces. Vamos a hacer nuestra mousse de uchuvas. Listo. Lo primero que vamos a hacer, si me colaboras, acá tengo entonces las uchuvas, tengo el azúcar y tengo el jengibre. Ok. Lo vamos a colocar de una vez a cocinar. Como para hacer una confiturita. Pero súper rápida. Listo. Veamos los ingredientes en la pantalla entonces para ver las cantidades también. Perfecto. Comenzamos con este primer paso. Entonces necesitamos 250 gramos de uchuvas, 50 gramos de azúcar y 10 de jengibre. Esos son los ingredientes que están aquí en la olla. Necesitamos aparte 10 gramos de gelatina sin sabor con 50 de agua para hidratar la gelatina y 250 gramos de crema de leche. Además vamos a usar la gulupa que ya veremos qué uso le da nuestro chef. Bien. Perfecto. Listo. Para el cremoso de chocolate con leche. Ay, este mousse va a ir como con un cremoso de chocolate. Qué delicia. Exactamente. 200 gramos de chocolate con leche, 100 de crema de leche y 50 de mantequilla. Y vas a decorar con hierbabuena y uchuvas frescas. Exactamente. Exactamente. Claro que el cremoso le vamos a tener que dar una vueltita porque tenemos un ingrediente que no teníamos o que no tenía en la cabeza que es la gulupa. Así que creo que el mejor momento para colocarlo es en el cremoso que luego haremos y explicaremos cómo lo manejamos. Listo. Entonces la intención acá es cocinarlo un poquitito, solo para que se disuelva un poquito el azúcar, como para que se rompa un poquito la uchuva, para poder lograr el mousse. Digamos que el mousse lo que va a hacer es que se va a hidratar con el agua de luchúa. Y después lo vamos a colocar adentro de nuestro jarrito, lo vamos a mixar. Y ahí vamos a colocar nuestra gelatina. Acá hay un detalle importante, Luce, y es el tema del trabajo de la gelatina, cómo se trabaja la gelatina. Acá tenemos 10 gramos de gelatina que fueron hidratados con 50 gramos de agua, o sea, 5 veces su peso. Entonces, antes de comenzar la mezclé y lo que hacemos es que esto se puede quedar así un buen rato, o sea, se puede quedar días. No le pasa nada. No le pasa nada. Pero para que funcione hay que activarla, hay gente que le dice reconstituirla o disolverla. ¿Cómo se tiene que disolver? En algo caliente. ¿Dónde está nuestro factor caliente? Acá. ¿Sí? Ah, ok. ¿No la llevas, por ejemplo, al microondas a calentar un poquito? Se podría sin ningún problema. Le voy a colocar un poquito de agua para que se disuelva un poquito. Que suelta. Ahí va. Solo un poquitito de agua para que licúe mejor. Colocamos unos 30 gramitos de agua que de todas maneras se van a evaporar. ¿Sí? Y el jengibre le da un sabor, un olorcito. El jengibre le da un toque espectacular. Sí, divino. Entonces, esto es, digamos, no estoy buscando hacer una mermelada. ¿Sí? Hay una frase que dice un amigo mío que siempre el producto no puede superar la técnica. Perdón, o sea, la técnica nunca puede ser más importante que el producto. Entonces, acá si lo cocinas demasiado va a perder el sabor. Yo no quiero una mermelada, sino que quiero que se sienta la fruta fresca. Así que uno, dos, tres minutitos de cocción y ya está listo. Listo. Llevamos dos, así que un minutito más. Y ya estaría. Lo vamos a colocar directamente acá, todo lo que está ahí adentro. Y ahí mismo le voy a colocar nuestra gelatina. Y lo mezclas todo junto. Y lo vamos a mixar muy, pero muy bien. Así que, si querés, lo colocamos de una vez ahí adentro. Ok, vamos a ponerlo aquí adentro de una vez. Con el agüita, con todo, perfecto. Listo. Con azúcar, tenía azúcar. Puede ser blanco o morena. Sí, puede ser blanco o morena, la que ustedes quieran. Bueno, ahora con esta tendencia que todo el mundo dice, puedo usar edulcorante, puedo usar stevia, puedo usar algo así. Sin ningún problema. ¿Sí? Acá entonces voy a mixar. Como vos decías, yo puedo acá utilizar el azúcar que yo quiera. Es más, puedes no usar azúcar si querés y dejarlo de esa manera. Listo. Bien, voy a mixar rápidamente. Miren esta belleza. Ahí va. Listo. El aroma que despide. Divino, divino. Ese jengibre. Además, es que esa uchuva de por sí ya tiene un aroma bien rico. A mí me parece espectacular la uchuva. Y aparte viene como sorpresa, viene adentro de ese capacho hermoso. Bien. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Acá tenemos entonces lo que acabamos de hacer, el licuado. Y voy a colocar la gelatina. Miren la textura que tiene. Es una textura firme. ¿Ok? No sé si ahí se puede ver. Y lo voy a colocar directamente adentro de la preparación caliente. ¿Sí? Esto lo que va a hacer es que se active. ¿Sí? Entonces vamos a ayudarnos del mixer para mezclarlo bien. Ahí va. Eso lleva 30 segunditos. ¡Epa! Ahí va. Listo. ¿Hay gente que lo cuela? A mí me gusta la pepita. Que se sienta. Exactamente. Ahí va. Perfecto. Y lo que voy a hacer ahora es sencillo. Voy a batir un poquito la crema, le voy a colocar eso de adentro y lo vamos a reservar para el armado. Ah, listo. Entonces, pero miren qué rico porque es que, por ejemplo, aquí, Agustín, ¿qué pasa? Para quienes no somos tan, tan reposteros. A veces los procesos que hacen son tan técnicos y como tan un pasito, un pasito, un pasito, que eso hace que uno desista. Pero aquí, activar la gelatina directamente ya en el líquido caliente, me ahorra el paso de estar calentándola, que si la deje hervir, nada. Sin compliquen la vida, así me gustan las cosas. Exactamente. Ahora, ¿con qué vas a seguir entonces? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a agarrar nuestra cremita y lo voy a batir un poquitito. Voy a dejar esto acá. Acá tenemos nuestro batidorcito de mano y lo voy a batir un poquitito. La intención de batir la crema es incorporarle un poquito de aire. Lo que voy a hacer luego de haberle incorporado un poquito de aire es colocarla dentro de nuestra pulpa. Listo. La gente me pregunta mucho el tema de cómo batir la crema. Hay gente que piensa que tiene que golpear la crema y no es necesario. Simplemente con friccionarla, como estoy haciendo, puede ser para un lado, puede ser para otro lado y las abuelas dicen, no, es que no es para ese lado. Y ya habla como paisa y todo. No es para ese lado. Pero dicen que no se puede cambiar el sentido y no hay ningún problema en ese aspecto. Pues cambiar incluso de mano y no se corta el postre, ¿cierto? Que antes le ponían tanto misterio. Exactamente. ¿Necesitas algún punto en particular en esta crema semimontada? Semimontada, exactamente. Que coja un poquito de textura, que se vea un poquito como densa. No estoy buscando demasiado porque va a ir en copa. Así que en este caso, ahí está cogiendo un poquito de textura, ¿sí? Lo voy a batir más o menos uno o dos minutitos más y después lo voy a mezclar con nuestra preparación. Bueno, ahí además si la montáramos como un parachantilla y la pones ahí caliente, perdés la batida. Exactamente, no existe nada. No existe nada, exactamente. Listo, veas qué tan inteligente estamos hoy. Bueno, te veo tomando mate. Claro, estamos con el matecito que me regaló mi madre que vino acá. Me regaló, es una manera de decir, creo que se lo olvidó y ya no es de mi madre, ya es mío. Lo haré, daste en vida. Exactamente. Bueno, nos vamos a la pausa. Volvemos con Agustina del Ardi. Hoy, aprendiendo a hacer un mousse de chubas con cremoso de aguacate, de aguacate, de chocolate. La próxima te toca hacer postre con aguacate. Eso fue un lapsus, pero perdón. Auxilio. Listo, de chocolate. Luego de la pausa, volvemos con él. La sartén por el mambo. Bueno, aquí seguimos entonces. ¿Lista la uchuva? Estamos listos. ¿Lista la crema? Perfecto. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a integrarlos. Es importante destacar que en el corte enfrío nuestra preparación, o sea, nuestra mezcla de uchuvas, para poder colocarle la crema y de esa manera no perder tanto aire, lo cual es muy importante. Ok. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vos lo vas a integrar, me vas a ayudar integrándolo. ¿Ese acá? Ese, a la cuenta. ¿A la cuenta de? A la cuenta de 13. ¿No vas a reservar un poquito para la uchuva o ya? No, tenemos la uchuva con esta crema. Ah, listo. Ok. ¿Qué consejo te está ayudando? ¿Lista? ¿A la cuenta de 13? Sí, 13. Vamos, de una. Eso. Más cantidad, más cantidad. Eso, ahí va. Eso. Pongo nerviosa. Ahí va, perfecto. Qué responsabilidad. Listo. Ya tenemos entonces nuestra mousse. Ok, perfecto. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer en este momento, ahí va, lo vamos a integrar muy bien. Perfecto. ¿Y al frío? Y al frío, exactamente. Ah, al frío. Vamos a llevar un poquito. ¿Nevera? Nevera, sí. Un poquito de frío. Te la recibo. Perfecto. Ok. Ahí va. Y voy a empezar entonces ahora a pensar qué es lo que hacemos con esta gulupa. Tenemos el cremoso de chocolate. ¿Sí? En este caso, Luce, te cuento que la receta está con chocolate con leche, pero lo que hice fue, no encontré chocolate con leche, pero tenía chocolate semiamargo y chocolate blanco. Ah, ok. Lo que hice fue que voy a mezclar los dos para lograr un chocolate con leche en el caso de que no se encuentre. ¿Cuánto se mezcla? Por cada 100 gramos de chocolate con leche, pones 60 gramos de semiamargo y 10 gramos de blanco. Y eso te va a dar más o menos un chocolate con leche. Entonces, acá tenemos la mezcla de los dos. Ok. Entonces, primero voy a empezar a derretir mi chocolate. ¿Sí? Con ese me vas a ayudar. ¿Mecroondas? Y yo, mientras, voy a empezar a cortar mi sorpresa. ¿Sí? A ver con qué nos encontramos acá adentro. Yo adoro la gulupa. Y el maracuyá también. O sea, esos sabores han sido ricos. A ver. A ver. Ah, mira qué lindo. ¿Sí o no? Qué divina esa fruta. Lo que voy a hacer es que nuestra receta hoy pide 50 gramos de crema de leche. ¿Sí? Entonces, perdón, 100 gramos de crema de leche. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a poner 50 gramos de gulupa, ¿verdad? Y, o sea, miti, miti. Voy a sacar el líquido que teníamos, que era la crema de leche, la voy a partir a la mitad. Ok. Y la voy a mezclar con la gulupa para darle el sabor a gulupa. Listo. ¿Sí? Entonces, aquí puedes partirla. Perfecto. Yo voy, el chocolate, este a pesar de ser chocolate esto, ¿se derrite igual? Sí. Tandas de 30 segundos se mueve y ya. Ya, 30 segundos exactamente. Ahí va, perfecto. Muy bien. Ahí va más o menos, yo calculo unos 50 gramitos. Tenemos en dos gulupas. Y lo que voy a hacer ahora es que tengo mi gulupa y le voy a colocar la mitad de la crema de leche, que son otros 50 gramitos. Esto, para un pastelero, hacerlo al ojo, ¿sí? Es bastante decir, ¿sí? Así que acá voy a mezclar la gulupa con nuestra crema de leche. Lucia, a mí me encanta dejarle las pepas. Me encantan las pepas del maracuyá. Del maracuyá también. Exactamente. Entonces, en este caso, le voy a dejar las pepas de la gulupa. Si a la gente no le gusta, lo que puede hacer es simplemente licuarlo y quitárselo. ¿Sí? Perfecto. Miren, ahí va. Esto ya está entonces. Ya tenemos nuestra gulupa ahí adentro. Te voy a pedir un poquito de teoría, Agustín, porque hoy estás haciendo una mousse. Exactamente. ¿Cuál es la definición? O sea, en pastelería, ¿cuál es la definición en la técnica de una mousse? Digamos que la puede diferenciar de un cremoso, que la puede diferenciar de un postre tipo flan, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, ahí lo que vamos a ver es que una mousse es básicamente una preparación líquida con aire. A mí me gusta llamarlo espuma, ¿sí? Entonces, cuando vos haces una preparación líquida con aire, siempre buscas ingredientes que le coloquen ese aire. Por ejemplo, la crema de leche, los merengues, entre otras. La diferencia con un cremoso es que el cremoso no tiene aire. Mirá que la ganache o la crema de chugate que estamos haciendo en este momento realmente no tiene aire. Utiliza crema de leche, pero no para darle aire, sino para darle cremosidad. Entonces, cuando hablamos de mousses, siempre hablamos de preparaciones que contienen mucho aire. ¿Sí? En este caso, utilizamos la pulpa, le colocamos nuestra crema batida, ¿verdad? La gelatina para amarrar y de esa manera vamos a lograr una mousse. ¿Bien? Ok. Entonces, voy a hacer un par de mates, si me permite. Y ya el chocolate está derritiendo, nos adelantamos a la pausa para tenerlo derretido una vez que volvamos y en el último bloque. Perfecto, me encanta. Y ahí ensamblamos la copita juntos. Para que esté derretido el chocolate, pero ya saben en casa, 30 segundos mueven, 30 segundos mueven o al baño María para que no se les queme el chocolate, que es muy sensible. ¿Listo? Muy sensible. Entonces, ya volvemos. Bueno, durante la pausa lo que hicimos fue agregar la mantequilla al chocolate para la última derretidita. Exactamente. Y eso lo ayuda a que derrita mucho mejor. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a incorporar la crema de leche con la sorpresa, con el ingrediente sorpresa, ¿sí? Y lo vamos de una vez a servir en copa. Bueno, pero no estuvo como de maldad, ¿sí o no? No, no, no. O sea, no estuvo de buena onda, como quien dice. Y me encanta la gulupa, así que le pegaste también, le pegaste a mis gustos. Con uchuba, queda rico. Exactamente, qué espectacular. ¿Sí o no? Pero además, ¿no te parece lindo como que uno darse cuenta que en las plazas y acá estamos repletos de productos que a veces los dejamos pasar, simplemente? A mí eso me parece impresionante. O sea, Colombia tiene un tesoro en lo que es despensa, en lo que es frutas. Me parece, llevo 13 años acá y todos los años encuentro frutas nuevas que no dejan de sorprenderme. ¿13 años llevas? 13 años, exactamente. Vamos a sacar nuestra musecita. Ya está, ya está, ya está, ya está. Perfecto, divina, hermosa, bella. Bien. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar entonces, tenemos el chocolate derretido con la mantequilla, como vos bien dijiste, lo colocamos ahí. Eso ayuda a que derrita mejor. Y vamos a colocar entonces acá ya nuestra gulupa, ¿sí? Con nuestra crema de leche. Es importante destacar que hicimos la modificación, ¿verdad? O sea, sacamos la misma cantidad que colocamos de gulupa de crema de leche. Y ya estamos prácticamente listos. Me llamaba la atención que no le hubieras puesto azúcar a la gulupa, pero ahora que lo veo que lo usas mezclándolo con el chocolate, entiendo el porqué. De ahí tenés el azúcar necesaria. Exactamente. Y vos sabés que yo no soy tan fanático del azúcar, no soy tan presto a las cosas tan dulces, ¿sí? Esta me parece que está perfecto, equilibrio, exactamente. Listo. Ahora sí vamos a encopar. Sí, vamos a colocar en la copita. Voy a colocar el cremoso en la parte de abajo y nuestro mousse en la parte de arriba. Entonces, venimos para acá. Acá no se emplata, sino que se encopa. Encopa. No sé si me acabo de inventar ese término. Pero quedó perfecto, es entendible. Vamos a encopar. Nadie se va a dar cuenta. Perfecto. Entonces, vamos a agarrar nuestras copitas. Bien. Vamos a colocar entonces nuestra... Una cucharita. Acá tienes, por si acaso. Eso, perfecto. Ahí va. Voy entonces a colocar nuestro cremoso de gulupa en la parte de abajo. Ese chocolate cuando se enfríe se pone sólido. Exactamente, pero sólido, digamos, cremoso. Y de ahí su nombre, ¿verdad? La intención es que no sea una salsa, ¿verdad? Sino que sea como una textura cremosa la que uno va a consumir. Y, por supuesto, te vas a encontrar con el crocante de las pepitas que me parece, como diría un amigo mío, sexy. ¿Cómo diría? Sexy. Sexy. Sexy, muy sexy. Sexy, bien. Sexy es lo que dicen cada vez que viene Agustín. Eso mejor dicho. Pero es casado, por si acaso. Es casado, por si acaso. Tiene hija. Listo. Una hermosa niña. Una hermosa niña. Escucharon, Antonio. Bien, perfecto. Entonces, ahora voy a agarrar con mucho cuidado. Esta parte está difícil. Vamos a agarrar la mousse que claramente todavía no cuajó. La intención es que cuaje en el frío. Así que colóquenla despacito, ¿verdad? Con mucho cuidado. Oh, qué ricura. O sea, esto va nuevamente a la nevera. Exactamente. Lo llevas a la nevera y ya ahí lo decoramos. Una vez que cuaje, que esté líquido, que esté... Perdón, que sí que haya tomado la textura como de mousse. Pero el tema ahí sí es por acelerar. Nada de ponerle más gelatina sin sabor ni nada de eso. Que a veces son errores como que cometemos como con las ganas de hacer las cosas más rápido. Exactamente. Yo ahí difiero de gente que dice, bueno, ponerle más gelatina para que no, no. Como siempre digo en la panadería, el pan sin afán es el mejor. Es el mejor. Bien, acá colocamos unas suchuitas y acá vamos a colocar unas hojitas de hierbabuena. Epa, el chocolate me sigue a todos lados. Ahí va. Uy, no, qué delicia. Ven, yo voy a hacer por acá un pequeño robo. ¿Puedo hacer un pequeño robo? Claro. Porque yo no voy a aguantar y yo quiero probar un poquito de eso. Entonces voy a robar aquí en esa copita pequeña. Y perfecto. Y acá, ¿sabes qué? Mira, me robé una cosita de piña que estaba dando vuelta por ahí. Las hojitas de la piña. Exactamente. Y ya tenemos nuestro cremoso Uchua, ¿sí? Con nuestra mousse de Uchua con nuestro cremoso de chocolate y gulupa. Oh, qué delicia. Ahí estamos espectaculares. Vamos a probarlo. Vamos a probar. No dudo de que está espectacular, pero ese combinado del chocolate con la gulupita. Yo les voy traduciendo. Miam, 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 miam. ¿Rico? Rico. Mejor dicho, te quedas corto. Buenísimo. Y la gulupa la sentí. Bueno. Ahí la semillita. Ay. Súper, súper. Otro poquito. Recomiendo siempre tratar de enfriarlo un poquitito. En este caso, obviamente, lo vamos a llevar al frío. Y miren que acá se puede hundir un poquito la hierbabuena. La intención es que cuaje primero perfectamente para colocar la decoración. Y que este tipo de cositas, digamos, se vean mejor y se vea la hierbabuena que sale. Se me ocurre también algo, Agustín, y es el tema de esos postres que están de moda, que son como de helado, que dejan, ¿cierto? Aquí, ¿cuál sería la recomendación? Berrins, ¿cómo se llaman estos postres? Berrins. Los berrins, exacto. Lo que hacen es que agarran los vasitos y los ponen como en algo parecido a la canasta de huevos y lo ponen de costado para que cuaje, solidifique así. Y una vez que lo ponen, normalmente queda como el nivel, digamos, de helado. Queda muy bonito. Y queda realmente muy bonito. Queda súper lindo. Y es algo que podemos recomendar para esta preparación sin problemas. Bueno, me encantó esta receta, me encantó compartir este reto y aprender sobre todo de reposería y de estas preparaciones de manera simple. ¿Cómo te pueden encontrar? Arroba Agustín Adelardi, arroba Agustín Adelardi en Instagram, ahí me pueden encontrar. Comparte recetas, cocina con la hija. Bueno, Agustín es panadero, repostero, pastelero. Exactamente. Y bueno, ahí compartimos, yo siempre digo, no existen los secretos, siempre buscamos compartir el conocimiento, que es lo que más me gusta. Porque eso finalmente es la esencia de la cocina, es amor. Y amor es dar, compartir y uno no se guarda ningún secreto cuando eso sucede. Como decía Quinto Paes, dar es dar. Exactamente. Gracias Agustín, de verdad es un placer tenerte aquí siempre. Sabes que te quiero mucho y me encanta ese estilo para cocinar que él tiene. Nosotros nos vemos, recuerden que pueden ver el programa como siempre, la repetición en los canales de YouTube, Teleantioquia y Lucero Vilches Cocina, también a través de la señal internacional de Caracol Internacional. Pueden ver el programa en directo también, capítulos de lanzamiento en el Facebook de Teleantioquia y hacer todos los comentarios, sugerencias a través de nuestro Instagram. Estamos como La Sartén por el Mango y el número uno o Lucero Vilches. Como sea, siempre estamos atentos a sus ideas, a todo lo que ustedes quieran contarnos acerca del programa y de cómo les resultan las recetas. Así que, a brillar en la cocina. Besitos para todos. La Sartén por el Mango La Sartén por el Mango La Sartén por el Mango